Konoha derrocará a Fugaku, el líder del clan más fuerte de Uchiha capítulo 326 Uchiha Itachi somete a la bestia con cola a la sangre y hirvió en su corazón de repente, quería atrapar a esta bestia con cola de 9 pilares como su propia bestia con cola. Aunque Kisame también lo vio, fue Uchiha Itachi quien dijo lo que Uchiha Itachi estaba pensando. Vamos Uchiha Itachi, déjame cooperar contigo, puedes ayudar a curarlo, entonces depende de tu habilidad. Cuando Uchiha Itachi escuchó a Kisame Kisame decir esto, le hizo un gesto de aprobación. Vi a este Uchiha Itachi saltando directamente frente a esta bestia de cola de 9 pilares. En este momento, cuando la bestia de 9 colas vio aparecer a Uchiha Itachi, sus ojos comenzaron a volverse fríos, como si Uchiha Itachi fuera como uno de sus enemigos en ese momento, sus ojos miraban a Uchiha Itachi con frialdad. Al igual que esta bestia de cola de 9 pilares, de repente estalló su propio chakra, y el poderoso chakra se precipitó hacia la cara, haciendo que los árboles circundantes fueran barridos por el viento. Uchiha Itachi no esperaba que el chakra de la bestia de cola de 9 pilares fuera tan poderoso, pero cuanto más se sentía así, más feliz se volvía. Entonces, ya que es así, déjame pelear contigo. Mangetio Sharingan. Cuando la fuerza de Uchiha Itachi estalló con este movimiento, la presión sanguínea de la bestia de cola de 9 pilares en el lado opuesto quedó desconcertada. Hasta que Sharingan hizo un gran movimiento, aunque no sólo una persona podía hacerlo, todos estallaron. La fuerza no es la misma. La bestia de cola de 9 pilares sintió una luz dorada destellar frente a ella y una poderosa corriente de aire la rodeó instantáneamente. Esta bestia de cola de 9 pilares quiere liberarse del cerco de este flujo de aire, mientras pueda liberarse, puede escapar, pero en este momento, el poder de ese flujo de aire es demasiado fuerte. Esta bestia de 9 pilares y colas no pudo liberarse a la ráfaga de aire incluso cuando había invertido mucho esfuerzo. Y también sintió que esta corriente de aire se hacía cada vez más fuerte, lo que lo dejaba indefenso. En este momento, Uchiha Itachi ya ha rodeado a la bestia de cola de 9 pilares en el medio, emitiendo fuerza continuamente hacia ella, enfocándose en la fuerza que la bestia de cola de 9 pilares no puede soportar, si, levantó dolorosamente la suya. Implorar con pasión. Perdí. Con solo escuchar el sonido de la bestia de 9 colas cayendo, Uchiha Itachi inmediatamente detuvo la liberación de su chakra, y al ver a la bestia de 9 colas frente a él se sintió mucho más feliz y extendió su mano para sacudir el chakra. La bestia estaba almacenada en su cuerpo. En ese momento, el tiburón fantasma Kaki se cobajó del otro lado con un silbido. Oh, parece que lo que dijiste es realmente cierto. Uchiha Itachi miró a Kisame Kisame de manera extraña, preguntándose qué quiso decir Kisame Kisame al decir esto. La gente necesita ser educada para tener sueños y sueños, es bueno, y pueden realizarse. Hiao Hiao, ¿no es así hoy? ¿Crees que puedes encontrar una bestia de 9 colas? Mira si tu sueño se ha hecho realidad hoy. Y este Uchiha Itachi no pudo evitar reírse cuando escuchó lo que dijo Kisame, y luego lo recibió ante este Kisame. Entonces, dado que es así, ¿también quieres encontrar una bestia con cola de 9 pilares? Entonces te ayudaré a someter a esta bestia con cola de 9 pilares. Kisame Kisame negó con la cabeza después de escuchar lo que dijo Uchiha Itachi. Olvídalo, me gusta estar solo, no me gusta tener un animal pequeño conmigo. Cuando Uchiha Itachi escuchó las palabras de Oshigaki Kisame, no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa. Uchiha Itachi y Kisame Kisame buscaron en el bosque durante un día, pero no siguieron lo que dijo Nagato. Según la solicitud, se han recolectado tantas bestias de cola. Uchiha Itachi y Kisame Kisame trajeron unas bestias con cola que recolectaron cuando los líderes de la organización Akatsuki vieron sus bestias con cola, hicieron clic en el área con satisfacción. Uchiha Itachi, tú y Kisame Kisame habéis hecho un muy buen trabajo. Has reunido tantas bestias con cola. Uzumaki Naruto y Hiraiya son mucho menos 073 que tú. 17 Tan pronto como este Uchiha Itachi escuchó las palabras de Nagato, simplemente sonrió. Uchiha Itachi y Oshigaki Kisame fueron con Hiraiya y Uzumaki Naruto, los dos Hiraiya y los dos escucharon que encontraron muchas más bestias de cola que las que encontraron. Está un poco insatisfecho. Cuando Uchiha Itachi liberó a la bestia de nueve colas, Hiraiya y Uzumaki Naruto miraron a Uchiha Itachi con hambre. Inesperadamente, Uchiha Itachi sometió a una bestia de nueve colas. Y cuando Uchiha Itachi miró a estas bestias con cola de nueve pilares, señaló a Uchiha Itachi y las recibió. Uchiha Itachi, ¿por qué no entregaste esta bestia de cola de nueve pilares? Si Nagato supiera sobre esto, Nagato no estaría contento. Después de que Uchiha Itachi escuchó las palabras de Uzumaki Naruto, extendió las manos y volvió a adelgazar su bestia de cola de nueve pilares, y la integró con su cuerpo. Eso no es posible. Cuando convencía a esta bestia de nueve pilares con colas, esta bestia de nueve pilares con colas estaba dispuesta a fusionarse con mi cuerpo. Y cada vez que Uzumaki Naruto y Hiraiya, después de escuchar esta frase de Uchiha Itachi, todavía tienen algunas preocupaciones en sus corazones. Debes saber que desde que se unieron a su organización Akatsuki, tenían que obedecer la orden de la organización Akatsuki, Bhek, pero en ese momento, Uchiha Itachi tomó esta bestia de cola de nueve pilares como propia. Sin embargo, personalmente no me tomé este asunto en serio, y después de ser viejo y permanecer en la organización Xiao durante unos días, finalmente marcaron el comienzo de su primera batalla. Nagato llamó a Uchiha Itachi y Kakisame, y los dos dijeron. Ahora nuestro equipo solo ha recibido una orden secreta. La vida de su majestad ha sido amenazada y escuché que un equipo ninja lo ha estado acosando mucho recientemente, por lo que Lord Wan envió una solicitud a nuestra organización Xiao, con la esperanza de que nuestra organización Xiao pueda enviar a alguien para ayudarlo. Uchiha Itachi y Kisame Kisame asintieron después de escuchar las palabras de Nagato, sabiendo que Nagato les daría esta tarea a él y a Xiao esta vez. Esta Nagato se dirigió a Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame, quienes recibieron la confesión. Recuerden, la tarea de ustedes dos esta vez es proteger a este príncipe, mi señor, y descubrir y destruir al ninja detrás de él. Los dos, Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame, asintieron cuando escucharon esto. Tenga la seguridad, Nagato-sama, que nosotros dos definitivamente completaremos esta tarea. Nagato asintió tranquilizadoramente y se giró para dejar a Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame. Después de que los dos recibieron esta tarea, el mercado nocturno no se detuvo y abandonó directamente la organización Akatsuki. Según la dirección y la información de contacto que les dio a Lord Nagato, Uchiha Itachi vino por el bien de Lord Prince. Cuando Uchiha Itachi y Kansi Kisame vieron a este señor rey mono, su primera impresión de él fue que este hombre todavía era anticuado y mezquino en su rostro serio. Al mirar a Uchiha Itachi y a Yoshigaki Kisame, no sonrió mucho, solo les tarareó un par de veces, lo que hizo que este jefe y Yoshigaki Kisame se sintieran muy incómodos. Debes saber que los dos están aquí para proteger al príncipe, pero mira la actitud del príncipe hacia ellos dos. El príncipe le pidió a su ama de llaves que le arreglara un lugar para que vivieran Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame. Por supuesto, el lugar donde vive esta semana es el más cercano al príncipe, porque hay peligro en cualquier momento y en cualquier lugar, y los dos pueden salir a proteger. Esto le dijo Yoshigaki Kisame a Uchiha Itachi cuando los príncipes y sus familiares se fueron. ¿Has notado que el mono rey siempre parece llevar ropa muy desgastada? Cuando este Uchiha Itachi escuchó las palabras de Yoshigaki Kisame, asintió y luego habló después de pensar un rato. Quizás este señor príncipe tiene demasiadas cosas que hacer y, como persona de alto rango, no puede ser recibido con una sonrisa todos los días, especialmente en el período reciente en el que su vida ha estado amenazada, por lo que no puede ser recibido. Feliz incluso si él es feliz. En este momento, Kisame Kisame sintió que tenía sentido cuando escuchó las palabras de Uchiha Itachi y luego asintió. Tanto Uchiha Itachi como Yoshigaki Kisame sabían que el príncipe tenía un estatus muy alto en su país y también dijeron muchas cosas. Estas cosas son muy beneficiosas para su país, probablemente porque el príncipe es demasiado justo y ofendió a mucha gente. Y pedir flores y Yoshigaki Kisame también asintió después de escuchar las palabras de Uchiha Itachi. Es posible que comprenda algo a este señor principesco que mantiene la cara seria todos los días. Ah, esta reina, mi señor tiene mucho trabajo que hacer todos los días, no hay manera, este Uchiha Itachi y Kisame Kisame siguen a la reina todo el día, naturalmente se convierten en los guardaespaldas de la reina, deja que Yoshigaki Kisame el estado de ánimo siempre es muy deprimido. Uchiha Itachi miró el feo rostro de Kisame y sólo pudo consolarlo al recibirlo. Si nosotros dos podemos servir como guardaespaldas de Lord Wangao, debería ser algo muy honorable. Mire a tanta gente que tiene esta buena suerte. Y cuando este fantasma de Kaki Seko escuchó las palabras de Uchiha Itachi, puso los ojos en blanco con impotencia hacia Uchiha Itachi y dijo. Tu idea, realmente la admiro. Si fueras otra persona, probablemente no tendrías esa idea, sí. En ese momento, Uchiha Itachi se rió impotente cuando escuchó a Kisame Kisame decir esto. Pero debes conocer la existencia de estas tribus ninja. Si no hay permiso de estos superiores, tal vez sean de esos que sobreviven en las grietas. Poder obtener el apoyo de estas personas de alto rango ahora le hace sentir que está muy orgulloso de tratar con el señor de este príncipe esta vez. 4-2-7. En ese momento, cuando Kisame Kisame escuchó las palabras de Uchiha Itachi, puso los ojos en blanco con impotencia, pero él y Oshigaki Kisame pronto entendieron el sentimiento de Uchiha Itachi. Después de todo, Uchiha Itachi es el líder de la familia Uchiha y él llevó a la familia Uchiha a florecer, lo cual es completamente diferente a él, que está solo. ¿El príncipe asistirá hoy a una reunión muy importante? Por desgracia, Uchiha Itachi y Oshigaki Kisame le seguirán naturalmente. Cuando el príncipe llegó al lugar, intercambió saludos con muchas personas de su mismo nivel, y varias personas entraron a una habitación. No les importa lo que pase en esta habitación. Porque lo que quieren estudiar son asuntos nacionales. Uchiha Itachi y Kansi Kisame estaban en la puerta, con la vista fija en los oídos y sin escuchar las cosas en la habitación, porque cuanto menos supieran sobre muchos asuntos nacionales importantes, mejor. Y en ese momento, sentí un repentino silencio opresivo en el aire, e hice que Uchiha Itachi y Kisame Kisame se miraran. Debido a esto, dos personas, Uchiha Itachi y Oshigaki Kisame, ya saben que se avecina un peligro. Así, Uchiha Itachi deslizó su cuerpo y desapareció en un instante, dejando a este fantasma de Kakiseko mirando nerviosamente a su alrededor. Al ver la aparición del fantasma del Kakiseko, los guardias que seguían al señor príncipe también inevitablemente se pusieron nerviosos. Todos formaron una fila en dirección a la puerta. Y el número de guardias en la puerta aumentó repentinamente, y cuando los adultos en la sala escucharon esta voz, todos detuvieron su reunión y conversación. Ah, se abrió la puerta y el señor príncipe apareció en la puerta, miró a los guardias y preguntó, ¿cuál es el problema? ¿Pasó algo? Y el fantasma del Kakiseko miró al señor príncipe y le dijo, su excelencia está en peligro, ahora regrese a la casa inmediatamente. Cuando el señor Raymono escuchó lo que dijo Kiansi Gisui, no pudo evitar fruncir el ceño y, antes de que pudiera hablar, de repente sintió la poderosa coerción en su rostro. Este fuerte flujo de aire llevó la presión del estómago y provocó directamente una ráfaga de viento. La ráfaga de viento voló la puerta del señor Wangou, y de repente su puerta se abrió con ambas manos. 0-1 Esta poderosa fuerza hizo que el cuerpo de la reina se tambaleara y todo el cuerpo cayó hacia atrás. Las personas pensantes junto al hijo y al adulto, al ver esta situación, inevitablemente se pusieron nerviosas, dieron un paso adelante rápidamente e inmediatamente aniquilaron al caballero principal. El sombrero del señor príncipe salió torcido, rápidamente estabilizó su sombrero y luego echó una mirada seria al patio. Y en ese momento, después de que pasó el huracán, ya había ocho ninjas vestidos de negro mirándolo en el patio. En ese momento, cuando Kisame Kisame vio esta situación, sus oídos movieron levemente, porque ya había escuchado que no muy lejos, Uchiha Itachi ya había estado peleando con un grupo de personas. Y miramos a las ocho personas frente a nosotros, la energía liberada de ellos, desde Osigaki Kisame hasta el gran mayordomo y su poderoso chakra. Dieciséis y en ese momento, Osigaki Kisame extendió su palma, con una poderosa atracción en su palma, y con un golpe, cerró la puerta, encerrando al príncipe en la habitación e impidiéndole salir. Y este fantasma de Kaki Seco le dijo al grupo de guardias detrás de él. Mira la situación en este lugar, ten cuidado con el consuelo de este señor principesco, lucharé contra ellos. Después de escuchar las palabras de Osigaki Kisame, agitamos nerviosamente el cuchillo en nuestras manos y luego asentimos, porque estos textos de demostración también entienden muy bien una razón. No serán los oponentes de estas personas en absoluto. Entonces estos guardias están en la puerta de esta sala para proteger la seguridad de la reina. En ese momento, Osigaki Kisame llegó al centro del patio, y los ocho ninjas fueron rodeados por Osigaki Kisame en un instante, y estas ocho personas también entendieron una verdad. Si querían entrar y matar a Lord Monkei y King, primero tenían que lidiar con la persona frente a ellos. Entonces vi a Osigaki Kisame extendiendo sus manos rápidamente. Escudo de agua. Después de que las palabras de Kisame Kisame cayeron, una luz dorada brilló en las manos de Osigaki Kisame. La enorme corriente de agua se precipitó hacia nosotros. Este enorme flujo de agua era como un río caudaloso, y en un instante se produjo una gran ola que golpeó directamente a los dos ninjas frente a ellos en el suelo, y todos estaban mojados. En este momento, los dos ninjas frente a ellos quedaron atónitos por un momento cuando vieron el agua corriendo, pero rápidamente se dieron cuenta de que los liberaron de inmediato y su chakra se enfrentó al tiburón fantasma Kisake frente a ellos. Empieza a atacar. En ese momento, los príncipes y los demás en la sala inevitablemente se pusieron un poco nerviosos al ver esta situación, por lo que hablaron apresuradamente cuando vieron a las otras personas. ¿Cómo pudo suceder tal cosa? De lo contrario, vayamos y llamemos a todos nuestros soldados. Solo confíe en esta persona de afuera para derrocarme ante esas ocho personas. Esas ocho personas parecen muy poderosas. Y en ese momento, cuando Lord Wangou escuchó las palabras de sus colegas, no vio ninguna palabra y su rostro todavía estaba sombrío y feo. Al enterarse de que estos 980 adultos estaban a punto de salir y llamar a su equipo, el príncipe dijo en tono frío. Hola a todos, siéntense ahora y que nadie pueda salir. Y todos estos adultos están encabezados por este señor príncipe. Este señor príncipe ya dijo esto y ninguno de ellos dijo nada. Ah, ahora pienso en el sonido de la pelea afuera por un tiempo, luego parece que hay un fuerte viento afuera, y luego hay truenos y relámpados. En ese momento, Uchiha Itachi miró al grupo de hombres de negro frente a él y no pudo evitar darle una paliza. No sabía de dónde venía el grupo de hombres de negro. El poder de chakra como grupo de personas también era muy fuerte. Muy poderoso. Pero incluso si es así, Uchiha Itachi nunca retrocederá un paso. El anciano rápidamente libera su chakra a sus familiares y luego lo libera mediante su propio gran movimiento. Manjequim Sharingan. Ah, el movimiento de Uchiha Itachi. Después de que se lanzó el último movimiento, los ninjas frente a él retrocedieron unos pasos en un instante, pero pronto atacó hacia adelante nuevamente. Uchiha Itachi miró a la docena de ninjas frente a él. Parecía que el departamento ya había pensado en su ataque esta vez, y tal vez sabían la razón por la que Uchiha Itachi y los demás estaban aquí esta vez, por lo que los ninjas que enviaron eran fuertes. Al ver a este grupo de ninjas lanzando sus movimientos finales uno tras otro, Uchiha Itachi ahora saluda la técnica de estilo fuego de la técnica del trueno y el relámpago. Amaterasu. Uno. Tan pronto como pasó el gran ataque de Uchiha Itachi hacia Amaterasu, el gran grupo de personas frente a ellos fueron derribados por Uchiha Itachi uno tras otro, y sólo tres o cinco de los que estaban allí resultaron gravemente heridos. Este grupo de personas era imparable. Mirando con confianza a Uchiha Itachi frente a él. Parece que te hemos subestimado. No esperábamos que el poder de ataque a de movimiento hecho por el cielo fuera tan fuerte. Si es así, entonces nos despediremos. Cuando este ninja terminó de decir esto recientemente, arrojó las canicas hacia el suelo y se levantó una nube de niebla blanca. Después de eso, todavía había rastros de esos ninjas en el salón dorado de la montaña Baiguu. Uchiha Itachi no siguió adelante, porque todavía hay una persona a la que necesita proteger en este lugar. Si se va en este momento, si algo le sucede al príncipe, esta vez lamentará su protección. Uchiha Itachi regresó rápidamente al frente de la mierda, y en este momento el kaki seco Kisameror estaba llegando a su fin, y los ninjas frente a ellos tuvieron dos grandes bajas, suspirando a un lado, y vieron a Uchiha Itachi regresando a esta vez en ese momento, este grupo de ninjas sabía aún más que esta vez no tenían buena fruta para comer. El grupo de ninjas rápidamente arrojó la bomba de humo y el grupo de personas desapareció después de que la bomba de humo se esparciera. En este momento, Oshigaki Kisame la recibió de Uchiha Itachi tan pronto como vio esta situación. ¿Cómo puedes asegurarte de no atrapar a nadie con vida? De mi lado no quedó ni un solo fuego y todos huyeron. Cuando Uchiha Itachi escuchó a Kisame Kisame decir esto, también negó con la cabeza. Y en ese momento, la puerta de esa habitación se abrió de nuevo y vi al señor rey mono caminando desde adentro, miré profundamente a Uchiha Itachi Yoshigaki Kisame, y los dos, del rey Kian, hablaron lentamente. Por supuesto que algunos de nosotros estaremos sanos y salvos esta vez, así que me gustaría agradecerles a ustedes dos por su ayuda, gracias a ambos, ustedes dos son realmente muy valientes e intrépidos. Después de que Uchiha Itachi escuchó las palabras del príncipe, la familia se sorprendió. No esperaban que los diez amos y sirvientes pudieran decirles esas palabras. Debes conocer este lugar donde han estado aquí durante los últimos dos días. Esta es la primera vez que la reina no les dirige tantas palabras de agradecimiento. Sin embargo, Uchiha Itachi puede sentirse tranquilo al agradecer al príncipe, porque ha puesto tanto esfuerzo. Si no fuera por Uchiha Itachi este pequeño lugar esta noche, con tantos ninjas y un príncipe tan poderoso, no es de extrañar que el grupo de adultos y los demás no sufran daño. Después de regresar a la residencia, el príncipe llamó a Uchiha Itachi para ver a Uchiha Itachi y luego le preguntó a Uchiha Itachi. Escuché que ustedes son muy snops y que hay una organización especial. Escuché que ustedes son muy poderosos en su organización. 17. Uchiha Itachi escuchó al príncipe 627 y pensó por un momento, ¿es él el que es muy poderoso? El señor príncipesco no esperó la respuesta de Uchiha Itachi, sino que habló lentamente. Todavía me falta mucha gente a mi alrededor en este momento. Me pregunto si tiene algún candidato adecuado para recomendarme. Lo principal es que el problema de proteger mi seguridad es tan bueno como el suyo. Está bien. 17. Después de que Uchiha Itachi escuchó las palabras de este señor príncipesco, sus ojos se volvieron. Esta es una buena oportunidad. 18. Debes saber que puede haber personas en su familia Yu, BGBJ, Cibo por un tiempo. Si puede seguir a este señor príncipesco en este momento, también será un gran salto para toda su familia Uchiha si están protegidos a su lado. No menciones a los príncipes. Hay muchos jóvenes en nuestra familia, y cada uno de ellos ha alcanzado el nivel de Junín. Deja que te protejan. Creo que es muy bueno. Y este señor príncipesco escuchó las quejas y asintió cuando lo dijo así. Todavía puedo confiar en las personas que me presentaste, así que si este es el caso, dejarles venir en los próximos dos días. Uchiha Itachi se sorprendió después de escuchar lo que dijo el príncipe, porque Uchiha Itachi nunca pensó que el príncipe aceptaría su solicitud tan fácilmente. Esa noche, Uchiha Itachi envió un mensaje a su familia. Los ninjas como ellos tienen su propia información de contacto especial. Cuando varios ancianos de la familia Uchiha vieron el mensaje enviado por Uchiha Itachi, pasaron primero, pensando que parecían estar delirando. ¿Qué está pasando aquí? Lo leí bien. Este es el mensaje que nos envió el líder del grupo, diciendo, enviamos un maestro para proteger a ese señor príncipesco. Dios, debes saber que este señor príncipesco y los demás a su alrededor. No son algo a lo que la gente común pueda acercarse. Como puedes elegir a nuestra familia Uchiha, tendrás a nuestro líder de equipo. Cuando el anciano contaba la noticia a los de su grupo, los jóvenes de esos grupos tenían que inscribirse todos los meses al enterarse de la noticia, pero si no querían inscribirse, podían participar, y tendría que hacerlo. Pasar hay capas de selección, y lo más importante es que debes estar en el nivel secreto. Y cuando estas personas de la familia Uchiha escucharon la noticia en este momento, para ser honesto, los corazones de los grandes no pudieron evitar emocionarse. No esperaba que el líder de nuestro equipo llevara a nuestra familia Uchiha a una nueva altura en tan poco tiempo. No es así. Escuché que el príncipe tiene requisitos muy altos para elegir a las personas que lo rodean. Escuché que hace algún tiempo, seleccionó a los más altos expertos de la aldea Raikage, pero ninguno de ellos cumplió con sus requisitos. Paño de lana. No es así. Esta vez, el lugar de nuestro líder de equipo nos dio esta oportunidad. Nuestros grandes deben desempeñarse bien cuando vayamos, ¿sabes? No avergüences a nuestra familia Uchiha. Al final, el líder del grupo envió a cinco personas al lado del príncipe. Cuando llegaron estas personas, el príncipe lo vio. El grupo de personas quedó un poco satisfecho y ya sintió, sin mirar a Uchiha y Tachi. En la cara. Debes saber que esta reina nunca se burlará de su propia vida solo por la cara de nadie, pero está bastante satisfecha con estas pocas personas. El maestro Bangou mantuvo a todas estas personas a su lado, lo que sorprendió un poco a Uchiha y Tachi. Pero debes saber que no es un trabajo común poder trabajar al lado del príncipe, Uchiha y Tachi llamó a todas estas personas a un lado y les dijo. Esta vez, mi señor puede mantenerlos a todos a mi lado, lo cual también es un reconocimiento hacia ustedes. Les digo que me den un buen trabajo y no nos lo den a nosotros. La gente de la familia Uchiha lo sabe. Después de que estos junín escucharon las palabras de Uchiha y Tachi, inmediatamente se arrodillaron en el suelo y se inclinaron ante Ucibo y Tachi. Es el líder del equipo, no te preocupes, nunca te daremos un seguro de vivienda. Al escuchar esto, quedó satisfecho y ya sintió. Después de que Uchiha y Tachi y Osigaki Kisame permanecieran en este lugar por unos días más, no pasó nada peligroso. Uchiha y Tachi trajo a Osigaki Kisame de regreso a la organización Akatsuki, y el asunto aquí fue entregado por completo a Uchihiro. Estas pocas personas de la familia. Cuando Uchiha y Tachi y Osigaki Kisame regresaron a la pequeña organización, el cachorro quedó muy satisfecho con las acciones de Uchiha y Tachi esta vez y el amo y el sirviente les dieron una generosa recompensa. Pidiendo flores, para ser honesto, a Uchiha y Tachi y los demás no les importa tanto el dinero, lo que les importa es su propio estatus, así que a, viendo el dinero que les envió este cachorro, a la anciana no le importó, solo dan más. Tengo este Osigaki Kisame. Y este fantasma de kaki seco se alegró mucho cuando vio estos tesoros colocados frente a él, y sin rodeos los recogió todos. Intentas no tener tantos tesoros de Uchiha y Tachi, así que no estoy siendo educado. Sé que a tu familia Uchiha no le falta esta cosa buena, pero aún necesito preparar un poco más de autodefensa cuando esté solo. Ah, después de permanecer en esta pequeña organización por unos días, finalmente vi a Uzumaki Naruto y Jiraiya, y regresaron. Cuando los dos regresaron esta vez, trajeron algunas noticias. ¿Has oído hablar de Uchiha y Tachi? Parece que Orochimaru ha oído que esta vez hay mucha gente ansiosa y que recientemente lanzará un ataque a la aldea de Konoha. En ese momento, Uchiha y Tachi sintió un poco de curiosidad después de escuchar lo que dijo Uzumaki Naruto. ¿Por qué? ¿Por qué está sitiada la aldea de Konoha? El fondo de la aldea de Konoha no debería tener nada que cause conflictos entre Orochimaru y los demás. Con respecto a este punto, Uzumaki Naruto no sabe por qué, pero acaba de enterarse a este incidente y parece que el mundo ninja ha experimentado fluctuaciones relativamente grandes durante este periodo de 733. Ah, este asunto debería ser cierto, y he visto a muchos ninjas reunidos en dirección a la aldea de Konoha en la ciudad durante nuestro regreso. Y en este momento, Uchiha y Tachi frunció el ceño cuando escuchó a Uzumaki Naruto decir esto y abrió la boca para recibirlo de Uzumaki Naruto. Entonces, ¿qué piensas sobre este asunto? Después de todo, saliste a esa aldea de Konoha, así que si algo le sucede a la aldea de Konoha, no lo ignorarás, ¿verdad? Y este Uzumaki Naruto pensó profundamente después de escuchar las palabras de Uchiha y Tachi. Había muchas cosas que no sabía cómo decir. Para ser honesto, realmente no quería preocuparse por su propio estado de ánimo en este momento. Pero en este momento, Uchiha y Tachi realmente puede ver que Uzumaki Naruto todavía siente un profundo afecto por su aldea de Konoha. Después de todo, es un lugar donde crecieron, por lo que Uchiha y Tachi recibió a Uzumaki Naruto a sus espaldas. Esta persona diseñó algo tan grande que no podemos escapar, regresemos y echemos un vistazo. Uzumaki Naruto pensó en ello cuando escuchó lo que dijo Uchiha y Tachi. Esta es de hecho la verdad. En este momento, son miembros del mundo ninja. No importa lo que suceda en el mundo ninja, no pueden permitirse el lujo de mantenerse al margen. D. Uchiha y Tachi habló con Nagato al respecto. Chaomen sabía sobre Orochimaru y su lado, luego asintió y luego le dijo a Uchiha y Tachi y los demás. Bueno, dado que este es el caso, no les enviaré ninguna misión por un tiempo. Ustedes deberían regresar a Konoha Village para echar un vistazo. Si algo sucedió en Konoha Village, ¿quieren comunicarse con nosotros a tiempo? Uchiha y Tachi y los demás asintieron después de escuchar las palabras de Nagato y se fueron. Esta pequeña organización no pudo evitar rodear las cejas de Nagato, se dio la vuelta y saludó a quienes inmediatamente comenzaron a discutir y Uchiha y Tachi y los demás no saben de qué están discutiendo Nagato y los demás, porque en este momento, Uzumaki Naruto Hiraiya y Kisame Kisame han abandonado esta pequeña organización. Antes de que llegaran a la aldea de Konoha, vi a Orochimaru en la distancia. Su grupo ya había caminado hacia la aldea de Konoha, y los arrastraron para esconderse a un lado a un rápido 3-7. Todos tienen que echar un vistazo a este Orochimaru y qué tipo de acciones tienen esta vez. Vi que Orochimaru y su grupo llevaban una silla de manos adentro, lo que hizo que Uchiha y Tachi y los demás sintieran curiosidad sobre quién estaba en ese salón de clases. Además, debes conocer a alguien como Orochimaru que puede sentarse en una silla de manos y que nunca sabe cómo sentarse en una silla de manos. La identidad debe ser muy especial. Podría ser que fueran un grupo de personas escondidas en la oscuridad y observando. Orochimaru y su Oshigaki Kisame también estaban llenos de curiosidad, mirando muy extraños a la persona en la silla de manos. En ese momento, Uchiha y Tachi recordó algo similar. Recordó esa vez que fue a la organización de Orochimaru y había una persona extraña en esa habitación. Aunque fue sólo una reunión, Uchiha y Tachi lo recordaba muy claramente. El rostro de una persona está lleno de arrugas y se ve muy extraño. Aunque parece así, la fuerza de esa persona es muy fuerte, por lo que la persona en el salón de clases en la que participó Uchiha y Tachi puede ser esa. ¿Pero no sabes quién es esa persona? 16. El grupo de Orochimaru era muy rápido, Uchiha y Tachi podía verlo, seguido por Uchiha Shisui y Uchiha Yousuke en el grupo de Orochimaru. Cuando vio a Uchiha Shisui y Uchiha Yousuke, Uchiha y Tachi se sintió muy incómodo. Obviamente son dos miembros de la familia Uchiha con un gran potencial. Si insisten en hacer algo así, será una pena. Bueno, conviértete en miembro de este ninja oscuro, conviértete en un rebelde. Uchiha y Tachi y los demás estaban justo detrás del gran árbol, y después de que Orochimaru y su grupo pasaron por este lugar, salieron directamente de detrás del gran árbol. Debes saber que el equipo de Orochimaru está organizado por rebeldes. Hay varias personas que han salido de Konoha Villaje. Están muy familiarizados con muchas cosas en Konoha Villaje, así que digo que debería ser muy fácil para ellos ingresar a su enovillaje. Simplemente no sé si los ancianos de Mulle Villaje recibieron el mensaje en este momento y si ahora han hecho un esfuerzo conjunto. Del otro lado, los ancianos de la aldea de Konoha estaban uno frente al otro, y parecía que su conciencia había comenzado a volverse un poco digna, y dijo un anciano. Ahora la noticia es muy confiable, el señor Orochimaru ha traído un gran grupo de personas y ahora nos estamos acercando a Mulle Villaje. En este momento hemos organizado el control y la prevención, pero esto es solo temporal. Si lleva mucho tiempo, esas personas no serán los oponentes del grupo traído por Orochimaru. Sí, los investigadores que enviamos esta vez han regresado. Escuché que Orochimaru usó una plataforma de silla de manos cuando llegamos esta vez. Nadie sabe quién es la persona que está adentro. Estos ancianos tenían mucha curiosidad y un anciano suspiró y dijo. Orochimaru y los demás están preparados para venir al 067 esta vez, pero no es tan bueno para nosotros en Konoha Villaje. No estamos en Konoha Villaje en este momento y somos los únicos que quedan para esta clase. Con algunos sirvientes. E intermediarios, si esto es una guerra, no somos oponentes. Y cuando el anciano escuchó esto, asintió en ese momento. Esto es lo que le preocupaba hace un momento. Le preocupa que Uzumaki Naruto y los demás no regresen. Lo siento, bueno, les creo a Uzumaki Naruto y Hiraiya, si se enteran de que Konoha está en peligro, regresarán lo antes posible. Lo que tenemos que hacer en este momento es preparar a los grandes para la batalla. Ya sentí un aura muy fuerte. Esta aura me hace sentir extraño pero familiar. Orochimaru y su grupo finalmente llegaron a las afueras de la ciudad por la noche. Cuando Orochimaru y los demás llegaron a las afueras de la aldea de Konoha, Orochimaru levantó la mano y todos los equipos detrás de él se detuvieron. Orochimaru caminó hacia ese y le dijo respetuosamente a la persona en el salón de clases afuera de la silla de manos. ¿Cómo? Ya hemos llegado fuera de esta aldea de Konoha en este momento, ¿qué vamos a hacer a continuación? Y cuando las personas en la silla de manos escucharon las palabras de Orochimaru, asintieron. Sí, ha pasado mucho tiempo, ya he olvidado cómo eran y parece que he olvidado quién soy. Inmediatamente después, la persona en la silla de manos se rió a carcajadas, seguido de un sonido agudo. Espero que cuando regrese esta vez no les dé una sorpresa, espero poder darles una sorpresa. Eran las 10 en punto cuando Orochimaru escuchó las palabras de esa persona, asintió y luego se dio la vuelta y ordenó al grupo de personas que siguieran caminando hacia la aldea Konoha. Orochimaru lideró a este grupo de personas, y cuando llegó a la entrada de Konoha Villaje, escuchó el sonido de un grupo de personas corriendo rápidamente dentro de Konoha Villaje. Orochimaru agitó la mano y el grupo de personas detrás de él se puso de pie. En ese momento, vi a mucha gente saliendo de Konoha Villaje. Este grupo de personas se alineó todo el tiempo y luego se dividió en dos equipos para formar dos filas. Luego escuché el sonido de un golpe, un golpe, y salí de la aldea de Konoha después de un rato. Algunas personas, estas personas son los ancianos de Konoha Villaje. Cuando los cinco ancianos de la aldea de Konoha salieron, observaron la situación frente a ellos y fijaron su mirada en ese Orochimaru. El gran anciano miró a Orochimaru frente a él con ojos profundos y recibió. Pensé que era alguien que regresó a casa, pero no esperaba que fuera el traidor de nuestra aldea Konoha, Orochimaru, no sé qué más tienes que hacer para venir a nuestra aldea Konoha. Y en ese momento, cuando Orochimaru escuchó las palabras de Gachenglao, fue un insulto flagrante para él. Este Orochimaru en realidad sabía que había hecho algo que lamentaba la aldea de Konoha en ese entonces. Pero este Orochimaru también sabía que se vio obligado a hacerlo en ese entonces, pero ¿cómo podría este Orochimaru soportar que el gran anciano le dijera de esta manera? Orochimaru miró al gran anciano frente a él y dijo. El gran anciano piensa que aquellos de ustedes en Konoha Villaje sintieron lástima por mí. Hoy es el momento en que regresaré para vengarme, y todos ustedes en Konoha Villaje vendrán a recibir las llamas de mi venganza bien hecho. En ese momento, el tercer anciano salió, miró a Orochimaru frente a él y dijo con una mirada fría. No esperaba que nuestra aldea de Konoha saliera a la luz. Una persona ingrata como tú trajo a tanta gente hoy para vengar nuestra aldea de Konoha. Hoy te acompañaré hasta el final. Quiero ver qué tan capaz eres. El segundo anciano no dijo nada después de escuchar lo que dijo el tercer anciano. En cambio, sus ojos se posaron en esa silla de manos. Siempre sintió que había alguien en esa silla de manos, pero ¿quién era? El segundo anciano siempre sintió que la persona dentro de la silla de manos le daba una sensación muy familiar, pero esta persona no ha salido ahora, por lo que el segundo anciano no se atrevió a pensar tanto. Al ver al gran anciano, extendió la mano detrás de él y, con un gesto, todos los ninjas de la aldea de Konoha salieron. Los grandes rápidamente formaron un círculo, encerrando a Orochimaru y su grupo en el medio. Cuando Orochimaru miró esta situación, no pudo evitar reírse, luego miró al gran anciano frente a él y dijo. Si es así, entonces no puedes culparme. Siguiendo la orden de Orochimaru, todos los ninjas oscuros detrás de él saltaron del 040. El grandurión parecía feroz, deslizó el arma en su mano y rápidamente atacó en dirección a estos ninjas en Konoha Villaje. La gente de ambos lados está peleando junta muy rápidamente, y el significado de esta escena es extremadamente impactante. Debes saber que tanta gente está peleando junta y lanzando todo tipo de grandes movimientos. En ese momento, Uchiha y Tachi, que estaba observando no muy lejos, se miraron al ver esta situación. Esta vez, Orochimaru y los demás parecen estar bien preparados. Casualmente, los ninjas rebeldes que trajeron esta vez son todopoderosos. Se puede decir que cada lanzamiento de mi último movimiento permite a estas personas en Konoha Villaje defenderse físicamente. Oshigaki quizá me lo escuchó y Uchiha y Tachi asintió cuando dijo esto. Esta es de hecho la verdad. Shiaoui y los demás vinieron preparados esta vez, como si alguien hubiera planeado el horario. Uchiha y Tachi puso su mirada en la silla de manos, al ver que la silla de manos estaba bien cubierta por todos lados, Uchiha y Tachi pensó en su corazón que esta persona finalmente hará un debut para estas personas. Esta persona nunca dijo una palabra ni mostró su rostro desde el principio hasta el final, pero dejó que Uchiha y Tachi sintiera que esta persona debería tener una gran conexión con esta aldea de Konoha. De lo contrario, no estaría tan apegado a Konoha Villaje. En ese momento, los ancianos observaron la situación frente a Uchiha, y se sintieron un poco aprensivos. Debes saber que todos los maestros ninja de Konoha Villaje han salido en este momento y no están en Konoha Villaje. En este momento, lo que queda en la aldea de Konoha son solo algunos geninich nin. En ese momento, Orochimaru dio un paso adelante y vio a Orochimaru cruzar las manos y mirar fijamente el encantamiento pronunciado por el gran anciano y su grupo, y comenzó a moverse rápidamente. Siguiendo el encantamiento de Orochimaru, vi muchas serpientes saliendo de los árboles y la hierba circundantes. Cuando estas serpientes salieron, rápidamente entraron en los cuerpos de esas personas en Konoha Kan. Pronto la gente de Konoha Villaje vio esta situación, no pudieron soportarlo más y gritaron frenéticamente. En ese momento, cuando el gran anciano y los demás vieron esta situación, miraron a Orochimaru con asombro. De hecho, sabían que aunque Orochimaru tenía la capacidad de controlar 10.000 serpientes, nunca pensaron que Orochimaru usaría esta habilidad con ellas algún día. Sobre la gente a la aldea de Konoha. Oh, Orochimaru, ¿cómo puedes lucir así? Después de todo, saliste a la aldea de Konoha. ¿Cómo puedes usar todos estos movimientos tan picantes con esta persona? En ese momento, cuando Orochimaru escuchó las palabras del gran anciano, no solo no tuvo ningún remordimiento, sino que también miró al gran anciano muy emocionado y dijo, ¡Hum! Este año vinimos al baño de sangre de Konoha Villaje. Y en ese momento, cuando los cinco ancianos de la aldea de Konoha escucharon esto, no pudieron soportar más a este Orochimaru, los ancianos Yoshiki están todos asediados por este Orochimaru. Varios ancianos dispararon al mismo tiempo, pero Orochimaru no pudo aguantar por un tiempo. En este momento, de repente una fuerza asombrosa surgió de la silla de manos detrás de Orochimaru, y esta fuerza levantó directamente la silla de manos, el entrenador, volcado. Cuando esta fuerza estalló, los cinco ancianos no eran oponentes en absoluto. Vieron los cuerpos de los cinco ancianos volando en la oficina y luego rápidamente cayeron al suelo, escupiendo sangre. En ese momento, cuando Uchiha Itachi y Kisame Kisame, que no estaban muy lejos, vieron esta situación, también se sorprendieron. Uchiha Itachi abrió mucho los ojos con incredulidad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Has visto quién es la persona en ese salón de clases? ¿Cómo pudo el hermano menor ser tan fuerte que tiró todos sus cerebros al suelo a la vez? Lo vi, lo vi, ¿cómo no vamos a verlo? Sí, lo que está pasando aquí. ¿Quién es esa persona en la silla de manos? La fuerza es tan fuerte. Aún no ha bajado del salón de clases. Esta persona es tan poderosa. Y en este momento, el fantasma del kaki seco entrecerró levemente los ojos, al ver el estallido de poder, inexplicablemente como si hubiera oído hablar de este gran movimiento, el fantasma del kaki seco de repente se puso pálido y dijo temblando. No puede ser esa persona. Cuando los tres de Uchiha Itachi Jiraiya escucharon las palabras de Osigaki Kisame, miraron a este Osigaki Kisame con algunas dudas y dijeron. ¿Quién es esa persona? ¿De quién estás hablando? En ese momento, Uchiha Itachi vio a Kakuzu temblar cuando vio la boca de Kisame, y pudo ver el pánico en el corazón de Osigaki Kisame, lo que me hizo sentir un poco curioso cuando era mayor. ¿Qué clase de persona es capaz de asustar a Kisame Kisame hasta tal estado? Y pedir flores y en este momento, Uzumaki Naruto miró la situación detrás, ese fue otro gran movimiento, que surgió de la silla de manos, y cuando vio este gran movimiento, la expresión de Uzumaki Naruto cambió repentinamente. Sé quién es. ¿Es él, no? Debe ser él. Cero. ¿Pero cómo es posible? ¿No está ya muerto? ¿No está ya muerto? ¿Cómo puede estar todavía aquí? Ahora fue el turno de Uchiha Itachi de sorprenderse. ¿De quién estaban hablando estas dos personas? ¿Qué tipo de charadas estaban jugando? A una edad tan temprana, Uchiha Itachi habló con Kisame Kisame y Uzumaki Naruto. Dije, ¿de qué están hablando ustedes dos? No nos golpeen en este lugar. No sabemos qué está pasando. ¿Quién es? No dijiste quién es esa persona. En este momento, Hiraiya también los miró a los dos con cierta curiosidad. Así es, ¿de qué están hablando ustedes dos, Din? Puedes dejar que los dos tengamos tanta curiosidad. Kisame Kisame miró la situación en el lado opuesto y luego dijo lentamente. ¿Recuerdas que solía haber una persona muy poderosa en Makino Villaje, y luego, debido a algunas cosas especiales, esta persona se convirtió en el mayor traidor en Konoha Villaje? Cuando Kisame Kisame terminó de decir esta frase, U1700 Zibo Itachi y Hiraiya estaban pensando rápidamente en sus mentes, y de repente el nombre de una persona apareció en sus mentes. ¿Te refieres a ese Tsutsuki Kaguya? Cuando el padre de Adán dijo el nombre, tanto el fantasma del Kaki Seko como Uzumaki Naruto asintieron. Pero cuando este Hiraiya escuchó el nombre, habló con curiosidad. No, ¿es el Tsutsuki Kaguya ya no está muerto? ¿Cómo es eso posible? Después de decir esto, los ojos de las cuatro personas no pudieron evitar mirar en la dirección del otro lado, ah, la situación allí todavía es feroz y las bajas en ambos lados son numerosas, pero en este momento los ojos de Uchiha Itachi se arrugaron. Estrechamente. Sí, ¿cómo es eso posible? ¿Es el Tsutsuki Kaguya de hecho está muerto, Uzumaki Naruto, ¿te equivocas? Uzumaki Naruto negó con la cabeza después de escuchar las palabras de Uchiha Itachi, no puede equivocarse, recuerda claramente su gran movimiento, este gran movimiento, solo esta persona lo sabe, nadie más lo ha aprendido. En este momento, los ojos de Uchiha Itachi también comenzaron a oscurecerse. Las cuatro personas interactuaron para ver la situación de un vistazo. Esta aldea de Konoha parecía incapaz de aguantar más. Si los cuatro no hubieran hecho ningún movimiento, entonces los cinco ancianos habrían sufrido. ¿No deberíamos nosotros cuatro hacer un movimiento? Cuando Uchiha Itachi terminó de hablar, Hiraiya Uzumaki Naruto y Osigaki Kisame asintieron al mismo tiempo, seguidos por los cuatro. Al mismo tiempo, sus cuerpos desaparecieron en un instante. Cuando aparecieron de nuevo, los cuatro asuntos personales ya aparecieron frente a los cinco ancianos. Pero en ese momento, los cinco grandes ancianos recibieron una palmada en el pecho y todo su cuerpo estaba muy débil. Al mirar a Uchiha Itachi que apareció de repente frente a ellos, hubo un destello de emoción en los ojos de los cinco ancianos, y un destello de emoción, Uchiha Itachi terminó de escribir, Uzumaki Naruto Hiraiya, ustedes regresaron, es genial, es genial. En ese momento, Uchiha Itachi miró a Uchiha Itachi, quien de repente apareció frente a ellos. Cuando eran pocos, no pudo evitar fruncir el ceño. Recibir. Eres tú otra vez. En ese momento, Uchiha Itachi miró a Uchiha Itachi frente a él y dijo en tono frío. Orochimaru, no esperaba que pudieras atacar la aldea de Konoha. En dos, tres, parece que tu corazón ha estado tan oscuro que no se puede salvar. Hoy, nuestro grupo reemplazará a la aldea de Konoha para mostrar tu rebelión. Con esto, Orochimaru se rió salvajemente cuando escuchó esta frase tuya, luego señaló a Uchiha Shisui y Uchiha Zaisuke detrás de él y dijo. Entonces es un poco loco que digas estas palabras, ni siquiera has manejado bien esas cosas en tu propio grupo. ¿Cómo te atreves a decir palabras locas en este lugar mío? Y en ese momento, Uchiha Itachi siguió a vuestro Orochimaru, miró con este dedo y vio a Uchiha Yousuke y Uchiha Shisui. Para ser honesto, este Uchiha Shisui y Uchiha Yousuke se convirtieron en este Uchiha Itachi, una herida indeleble, y en ese momento este Orochimaru volvió a sacarla y dijo que sí. En ese momento, Uchiha Shisui y Uchiha Yousuke lo escucharon. Cuando Orochimaru dijo esto, se sintieron muy avergonzados por alguna razón. Es tan valiente ver a este Uchiha Itachi 19. Uchiha Itachi reprendió a este Orochimaru. Orochimaru, todo esto es tu conspiración. Si no va bien cuando regreses, tal cosa nunca sucederá. Hoy exhibiremos en lugar de Konoha Villaje, traidor. En este momento, Orochimaru no habló, pero la persona detrás del aijado hizo una voz aguda. Jejejeje, déjame echar un vistazo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que regresé a Muye Villaje? ¿Hay un cambio tan grande en Muye Villaje? Algunos niños desenfrenados pueden decir esas palabras. Y en este momento, después de que los cinco ancianos escucharon las palabras de esta persona, todos se miraron, ¿Quién es la persona en el aijado? De repente pensé en algo, le dijo la alianza al gran anciano. ¿Gran anciano, has olvidado cuál es este gran movimiento? ¿Quién usó este gran movimiento antes? En ese momento, después de que el primer anciano escuchó las palabras del tercer anciano, su expresión cambió instantáneamente y luego miró ese lugar con horror, aunque esa persona no apareció. Pero el aura que emanaba de él realmente hizo que el gran anciano sintiera una oleada de pánico en su corazón, y luego habló lentamente en esa dirección. ¿Ltsutsuki Kaguya eres realmente tú, Ltsutsuki Kaguya, has resucitado? Cuando escuché este nombre por primera vez, vi un repentino sonido violento desde el interior de la silla de manos, es decir, 40 ha ido bien hasta ahora, parece que la figura de una persona está flotando en el aire, al ver esta figura, los cinco grandes el mayor lo miró con horror en sus ojos, un poco increíble. Imposible, imposible, ¿qué está pasando con este set? Incluso si este Ltsutsuki Kaguya resucita, ¿cómo podría este Ltsutsuki Kaguya resucitar así? Podría ser que ese dedo índice del infierno lo revivió. En este momento, Uchiha 267 Itachi también miró al pasado y vio una figura de color blanco grisáceo flotando en el aire, con cabello blanco por toda la cabeza y una marca especial en la frente a ta persona. Al ver esta marca especial, Uchiha Itachi creyó en una cosa y revivió aún el Tsutsuki Kaguya, porque esta marca es sólo para este el Tsutsuki Kaguya. Pero lo que hizo que Uchiha Itachi se sintiera un poco increíble fue ese el Tsutsuki Kaguya. ¿No dijeron que era una mujer en ese momento? Pero, ¿por qué la imagen de un hombre apareció frente a ellos en este momento? Y parecía haber una cicatriz en esa cara, y esta cicatriz le añadía un poco de fealdad en esta mejilla. Cuando este el Tsutsuki Kaguya miró al grupo de personas frente a él con ojos inseguros, su tono también se volvió frío. Son todos ustedes, es gracias a ustedes que me he convertido en un fantasma, y hoy estoy aquí para vengarme. En ese momento, los cinco ancianos finalmente supieron que la persona frente a ellos era en realidad y el Tsutsuki Kaguya no pudieron encontrar la imagen del Tsutsuki Kaguya frente a ellos ni la imagen anterior en absoluto. No habrían podido ir si no fuera por una marca especial en la frente, esta persona está arreglada con el Tsutsuki Kaguya. En ese momento, el gran anciano miró a los ojos del Tsutsuki Kaguya frente a él y dijo con una pizca de horror. ¿El Tsutsuki Kaguya, cómo te volviste así? ¿No estás ya muerto? ¿Cómo volviste a la vida? Pero en ese momento, el Tsutsuki Kaguya miró al gran anciano con una mirada aterrorizada y dejó escapar una risa salvaje, que fue aguda y dura, lo que hizo que la gente se sintiera incómoda. Ja, 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 ja. ¿Cómo puedo resucitar? Debes saber que esos mensajeros del infierno están tratando de resucitarme, y también han trabajado mucho. No es tan fácil encontrar un cuerpo que sea compatible con el campo magnético de mi cuerpo. Piensen en lo elegante que era antes como penúltimo, y ahora solo puedo estar en este cuerpo. Todo esto se debe a ustedes, y ninguno de ustedes puede escapar esta vez. Déjame tratarte bien hoy, para compensar la pérdida de mi corazón y liberar el odio en mi corazón. Después de terminar esta oración, la figura del Tsutsuki Kaguya avanzó rápidamente, incluso frente a Uchiha y Tachi como hace uno o tres días, y algunos de ellos pudieron realizar un gran movimiento con las palmas y soltarlo. En cuanto a Uchiha y Tachi, ¿cómo podrían reaccionar los cuatro? No en vano, el Tsutsuki Kaguya se convirtió en el traidor número uno en la aldea de Konoha en ese momento. Creo que Aruka Konoha eligió a este el Tsutsuki Kaguya para ser la próxima generación del Okage. Pero fue debido a la controversia que el Tsutsuki Kaguya era una mujer en ese momento, por lo que después de este incidente, esta el Tsutsuki Kaguya fue elegida. Elijo dejar al Tsutsuki Kaguya en mi corazón, no estoy muy dispuesto a ir a esta aldea de Konoha, y es por eso que me convertí en una persona rebelde. Por desgracia, este el Tsutsuki Kaguya también está muy enojado por el hecho de que no les agradaban como hija. Hoy está aquí para vengarse. Después de pensar en esto, vi a este el Tsutsuki Kaguya, cada gran movimiento lanzado es poderoso. Uchiha y Tachi y los otros cuatro fueron golpeados por el gran movimiento de Kaguya del Tsutsuki, Likian, al mismo tiempo, y rápidamente fueron empujados hacia atrás un largo camino. Los cuerpos de las últimas personas no estaban sobre el suelo y solo sentían el dolor en el pecho. La sangre subió y escupió una bocanada de sangre. En ese momento, cuando Orochimaru detrás de ellos vio esta situación, la sonrisa en la comisura de su boca se hizo cada vez más grande. Efectivamente, este el Tsutsuki Kaguya no lo decepcionó. Cuando el Tsutsuki Kaguya se le acertó, todavía sospechaba. Inesperadamente, la fuerza de este el Tsutsuki Kaguya resultó ser tan fuerte. Parece que Orochimaru tomó la decisión correcta en ese momento. En cuanto a Uchiha Shisui y Uchiha Yousuke, cuando Uchiha y Tachi fue derribado por el golpe del Tsutsuki Kaguya, había un brillo en sus ojos. ¿Es posible matar a este Uchiha y Tachi directamente en el acto hoy? Si es realmente posible de esa manera, ¿pertenecerán todos a mantener su enemistad de ahora en adelante? El estado de ánimo de los dos, las expresiones en sus rostros que no se podían controlar. Uchiha y Tachi levantó la cabeza lentamente, con una pizca de frialdad en su mirada, y se limpió la línea de sangre en la comisura de la boca para que Shen Guan pudiera ver las expresiones en los rostros del grupo de personas de enfrente. Por desgracia, Uchiha y Tachi puede ver claramente la mentalidad de estas personas 833, y luego lentamente se acerca a ti, extiende la palma para que haya un fuego furioso en la palma y un fuerte viento en la otra palma, ataca en la dirección del Tsutsuki Kaguya. En ese momento, el Tsutsuki Kaguya miró la apariencia de Uchiha y Tachi y la expresión de su rostro era ligeramente propensa a la neurosis, pero rápidamente se dio cuenta. Esta es la liberación rápida del Tsutsuki Kaguya, y su propio chakra es el chakra que ataca en dirección a Uchiha y Tachi. Debes saber que el Tsutsuki Kaguya original iba a ser el sucesor del ocaje en toda su aldea B.J.F.B., por lo que su fuerza es naturalmente débil. Apareció esta rápida sombra del Tsutsuki Kaguya, y luego de que apareció el avatar, ah, varias figuras del Tsutsuki Kaguya aparecieron en el aire, lo que deslumbró a este Uchiha y Tachi, y en ese momento estaba esperando en su corazón, porque este libro hay más que una docena de avatares sexuales de Gonzi. Entre las personas que conoce Uchiha y Tachi, la persona más poderosa en eternal fene es Uzumaki Naruto detrás de él. En este momento, hay más de una docena de Miosities de Shadow Clone diferenciadas del Tsutsuki Kaguya, y esta fuerza es dos o tres niveles más alta que la de Uzumaki Naruto. Y ese Uzumaki Naruto en este momento también vio esta situación, y una mirada de asombro brilló en sus ojos. Debes saber que de lo que este Uzumaki Naruto está más orgulloso es de que su propio cuerpo ya ha sido clonado, y otros pueden separar dos o tres. Pudo separar a las seis personas benévolas de su nivel y generación, que pueden considerarse como de alto nivel. Pero en este momento, Uzumaki Naruto vio que el Tsutsuki Kaguya frente a él se dividió, y cuando se usaron la docena de clones, sus ojos se llenaron de asombro y envidia, preguntándose cuándo podría transformar tantos. Ah, Uzumaki Naruto en este momento miró la situación frente a él y luego pensó en ello. Al ver esto, Uzumaki Naruto rápidamente se unió a la batalla de Uchiha y Tachi, porque Uzumaki Naruto sabía que Uchiha y Tachi por sí solo no podía ser el oponente a del Tsutsuki Kaguya. En cuanto a Jiraiya detrás de ellos, al ver esta situación, el hospital volador se acercó directamente a este el Tsutsuki Kaguya. El Tsutsuki Kaguya miró a las tres personas frente a él y la sonrisa en la comisura de su boca se hizo un poco más grande. Dado que este es el caso, trabajemos juntos para deshacernos de usted. Déjame ver cuál ha sido la fuerza de Konoha Villaje en los últimos años. Cuando termina esta frase, una fuerza se acumula en la palma de este el Tsutsuki Kaguya. Inmediatamente después de eso, bajo los ojos asombrados de la multitud, este el Tsutsuki Kaguya apareció en una rápida ascensión y rotación, y todo el cuerpo de este el Tsutsuki Kaguya ardía como una llama. No puedo ver su cuerpo en absoluto. F. Todos los clones enviados juntos son completamente independientes y no hay ninguna disputa con el cuerpo principal. Los trucos y habilidades que lanza cada persona también son diferentes. Los tres, Uchiha y Tachi Uzumaki Naruto y Jiraiya, están rodeados cada uno por cuatro o cinco clones, lo que se puede decir que es ineficaz. Aunque es hora de que publiquen sus habilidades definitivas, parece imposible verlas frente a esta tarjeta escolar. No pudo evitarlo, ¿qué tan poderoso es este el Tsutsuki Kaguya, qué tan poderosa es su fuerza? Si sabes que puedes convertirte en el patriarca de la familia Uchiha, significa que tu fuerza no es débil pero ¿por qué sucede eso frente a este el Tsutsuki Kaguya? Golpe mediocre. En este momento, Orochimaru vio la situación frente a él, sus ojos viciosos estaban muy fijos, mirando todo lo que estaba frente a él, y este Orochimaru juntó las manos, se puso el dedo en la frente y luego se movió rápidamente. Como todos están peleando en este lugar, se puede ver desde la distancia que se puede decir que este lugar es un reemplazo abrumador. Nadie se atreve a acercarse y hacer bromas. Es el libro del trueno y el relámpago, el libro del escudo de fuego y técnica del estilo del viento. Ah, esos ninjas en esta aldea de Konoha, algunos ninjas de bajo nivel ya han quedado impresionados por esta nueva energía. No saben a dónde los empujan. Preguntar por flores 0-0 Y cuando el gran jefe de esta aldea de Konoha vio la situación frente a él, una mirada de maldad dorada brilló en sus ojos. Realmente no esperaban que el Tsutsuki Kaguya resucitara, y después de la resurrección, tenían un odio tan grande por su aldea. Ver que la fuerza del Tsutsuki Kaguya en este momento parece ser mucho mayor que antes. ¿Qué debemos hacer? Si el Tsutsuki Kaguya lanza un ataque contra nosotros en este momento, nuestro grupo no será rival para ellos en absoluto. Así es, nuestro grupo de personas no puede ser su oponente. Creo que el Tsutsuki Kaguya desafió a todos los ninjas en Makino Village al principio. Después de tantos años, la fuerza en esta aldea de Konoha no ha aumentado, sino que ha disminuido. La apariencia del Tsutsuki Kaguya parece haber mejorado mucho después de esta resurrección. Por desgracia, estos ancianos observaron la batalla que tenían ante ellos con preocupación, y en ese momento el bloque del Tsutsuki Kaguya era un giro 0 vertiginoso. Cinco dedos se convirtieron en llamas infernales hacia Uchiha Itachi, y varios de ellos los arrojaron directamente. En ese momento, Uchiha Itachi, varios de ellos miraron la llama infinita que apareció de repente frente a ellos y rápidamente estiraron sus palmas para resistir. Pero cuando la palma de Uchiha Itachi tocó estas llamas, Uchiha Itachi supo que el dinero en estas llamas era muy simple. Este tipo de llama era extremadamente caliente. Tan pronto como Uchiha Itachi lo tocó, sintió como si le hubieran quemado dos cañones de la mano cuando llegó. Uchiha Itachi estaba tan asustado que rápidamente retiró la mano. Y que Oshigaki Kisame en este momento, al ver esta situación, inmediatamente voló hacia adelante, así Oshigaki Kisame inmediatamente liberó su propio escudo de agua, y la protección de este escudo de agua impidió que Uchiha Itachi y los demás fueran atacados por esos fuegos furiosos. Uchiha Itachi y los demás se hicieron a un lado, mirando al Tsutsuki Kaguya en el lado opuesto, el Tsutsuki Kaguya mostró una decepción momentánea en sus ojos y luego sacudió la cabeza con desdén. Uchiha Itachi ¿cuántos de ellos recibieron? Dijo que no creía que hubieran pasado tantos años. Esta aldea de Konoha no ha cambiado en absoluto. Estoy realmente decepcionado de que no haya nadie que pueda mostrarlo durante tantos años. En ese momento, Uchiha Itachi, cuando escucharon las palabras del Tsutsuki Kaguya, se molestaron mucho. Recientemente, Uchiha Itachi volvió a salir y luego lentamente se cubrió el ojo derecho con la mano. Puso toda su energía en el actor principal, y luego liberó su máxima energía en dirección al Tsutsuki Kaguya, un amateur asuman Hekim Sharingan. Los dos cerebros se liberan al mismo tiempo. Para Uchiha Itachi, puede que sea la primera vez que necesita fortalecer lo suficiente su poder mental. Cuando este movimiento se lanza generosamente. El Tsutsuki Kaguya en el lado opuesto se combinó por un tiempo, pero pronto este el Tsutsuki Kaguya también lanzó su propio gran movimiento. Debes saber que este Sharingan es también su famoso truco. Al ver que el Tsutsuki Kaguya también soltó su Sharingan, enseñó dos grandes movimientos en el aire al mismo tiempo y vio un fuerte bang-bang, dos grupos de feroces llamas de manchas solares mezcladas en el aire, hubo una capa de gran afecto, como una explosión violenta, que hizo que todas las personas presentes gritaran y chillaran de horror, y luego todos retrocedieron rápidamente. Después de que todas las llamas se apagaron, el grandullón miró todo esto en el suelo y sus ojos se llenaron de horror, porque no había ningún buen lugar en el suelo en ese momento. Llamas negras ardían por todas partes, y todos los árboles del suelo se quemaron, emitiendo un sonido caliente y sonó la pipa. Inmediatamente después, el cuerpo del Tsutsuki Kaguya cayó del cielo, escupió una bocanada de sangre fresca 2, 9 y luego extendió la mano para limpiarse la sangre de la comisura de la boca. Pero en este momento, tan pronto como Orochimaru vio la situación del Tsutsuki Kaguya, inmediatamente fue a apoyar a este el Tsutsuki Kaguya e incluso preguntó. ¿Te encuentras bien? Este el Tsutsuki Kaguya se apartó y este Orochimaru miró fríamente a este Uchiha Itachi frente a él. Luego habló lentamente. En ese momento, te subestimé. No esperaba que este tipo de fuerza fuera realmente subestimada. Pero estaba pensando que este movimiento debería ser bastante dañino para ti. Mi fuerza actual acaba de recuperarse y no se ha estabilizado. Esto tiempo, te ahorraré con oa billaje, pero no te preocupes, volveré pronto. Después de terminar esta frase, el Tsutsuki Kaguya agitó su mano, Orochimaru vio la situación como una lástima, que gran oportunidad, si puede derrotar a este Uchiha Itachi. Definitivamente harán un baño de sangre en toda la aldea de Konoha, pero ahora es imposible. Aunque este Uchiha Itachi resultó gravemente herido, su Tsutsuki Wii 21-E también resultó gravemente herido. Frente a los otros ninjas, este Orochimaru no tiene tantas posibilidades de ganar. Orochimaru tomó al Tsutsuki Kaguya y su grupo se fue, y Uchiha Itachi vio al Tsutsuki Kaguya y su grupo irse bien, sacudió su cuerpo un par de veces, finalmente no pudo levantarse y cayó al suelo, y en ese momento Uzumaki Naruto y el otros corrieron hacia adelante rápidamente, ayudaron a Uchiha Itachi a levantarse, Uchiha Itachi escupió una bocanada de sangre, pero varios ancianos estaban aterrorizados. Varios ancianos se apresuraron hacia adelante, ayudaron a este Uchiha Itachi a levantarse y luego rápidamente redimieron la aldea de Konoha, e inmediatamente hicieron que el mago de la aldea de Konoha viniera a tratar a este Uchiha Itachi. Para esto, saqué su material medicinal más preciado y se lo llevé a Uchiha Itachi. Después de un rato, Uchiha Itachi se giró lentamente y sintió un dolor ardiente en el pecho. Kisame estaba muy insatisfecho cuando vio a Uchiha Itachi, eso es lo que dijo Uchiha Itachi. ¿Cómo puede ser así? Tienes que saber que tu ojo acaba de recuperarse de una lesión, entonces, ¿cómo puedes usarlo a la fuerza? Si continúas así, no necesitarás usar medicamentos para este ojo. En ese momento, Uchiha Itachi escuchó las palabras de Kisame Kisame, solo sonrió levemente y luego negó con la cabeza. Incluso si sacrifico mi vida hoy, debo detener a este el Tsutsuki Kaguya. De lo contrario, este el Tsutsuki Kaguya matará a Konoha Haru con este grupo de personas. ¿Cómo puedo dejar que aprendan todo el Konoha Chunwan? No te preocupes, no tengo nada. Hacer ahora. Después de escuchar las palabras de este Uchiha Itachi, los ancianos detrás de ellos quedaron muy conmovidos. Al mirar a este Uchiha Itachi, del tipo que se mostraría en los ojos, se llenó de lágrimas y se apresuró a avanzar y le dijo 133 a Uchiha Itachi. Gracias por su contribución a Konoha Villaje, todos lo hemos recordado en nuestros corazones y tengan la seguridad de que habrá una página de su gloriosa historia en los próximos 10 capítulos de nuestra historia de Konoha Villaje. Uchiha Itachi simplemente sonrió después de escuchar las palabras de los mayores, y luego extendió la mano y saludó. Para ser honesto, trabajó muy duro para ayudar a esta aldea de Konoha, no por ser famoso en la historia, sino simplemente porque no quería que la contaminación dañara a estas personas. Uchiha Itachi necesita que Haru Konoha se recupere por un periodo de tiempo debido a su salud normal, y Kisame y otros, naturalmente, se quedarán en esta aldea de Konoha. Debido a la salud de Uchiha Itachi, todo parece haberse calmado por un tiempo, a, que Orochimaru y su grupo también trajeron de regreso a este el Tsutsuki Kaguya, y el problema causó muchos problemas. Tenía curiosidad sobre cómo resucitó este el Tsutsuki Kaguya y quién resucitó a este el Tsutsuki Kaguya. ¿Cuál es el propósito de la resurrección del Tsutsuki Kaguya por parte a este grupo de personas? Conocer la resurrección del Tsutsuki Kaguya, ¿hay algo bueno para Haru Konoha? Como todo en este Konoha Villaje Uchiha Itachi, no hay manera. Durante los últimos dos días, Oshigaki Kisame y los demás han rodeado a Uchiha Itachi todos los días, sirviéndole té y agua a Uchiha Itachi, haciendo que Uchiha Itachi sienta como si hubiera recibido cuidados especiales, ah, pero Uzumaki Naruto y Jiraiya le dijeron a Uchiha Itachi muy insatisfecho. Dije, Uchiha Itachi, ¿qué te pasa? ¿Por qué estamos juntos contigo? Parece que no nos suceden cosas buenas. Verás, no hemos vivido una vida tranquila cuando estamos juntos. Parece que nosotros dos deberíamos mantenernos alejados de ti en el futuro. Y Uchiha Itachi no pudo evitar reírse después de escuchar esto, Jiraiya y Uzumaki Naruto. ¿Cómo podría ser? Miren lo lindo que es para ustedes dos estar conmigo, y todavía hay ese tiempo de descanso. Si están en la organización Xiao en este momento, ¿creen que pueden tener ese tiempo? ¿Vida tranquila en este momento? Y este Uzumaki Naruto y Jiraiya realmente fruncieron los labios con desdén. Ayer estaba descansando solo en la habitación y escuché un golpe en la puerta. Uchiha Itachi vio que era el gran anciano quien abrió la puerta y entró. Cuando Uchiha Itachi vio la mantis bomba, salió varias veces a toda prisa, pero todos lo presionaron contra la cama. Después del efecto del gran anciano, lo recibió de inmediato. ¿Cómo se siente siempre Uchiha Itachi? Después de que Uchiha Itachi respondió la pregunta del mayor, principalmente sonrió y asintió. Estoy bien, estoy bien. Este método está casi listo. Después de unos días más, no habrá nada que hacer. Puedo levantarme y tengo que volver a la pequeña organización. Es demasiado tiempo. Para que yo salga. Y cuando el gran anciano escuchó las palabras de Uchiha Itachi, asintió con una sonrisa y luego se acarició la barba. Hágale saber que el gran anciano debe tener algo que decirle tan pronto como vea la acción del gran anciano. Gran anciano, no sé si tienes algo que hacer, solo habla si tienes algo que decir. El gran lobo del hijo lo escuchó. Cuando Uchiha Itachi dijo esto, sonrió, asintió y luego miró hacia la puerta. No había nadie fuera de la puerta. La gran mantis le dijo a Uchiha Itachi en paz. Liao Uchiha Itachi, también escuché de ellos que te uniste a esta organización Akatsuki, y también escuché sobre esta organización Akatsuki, y que pueden ser consideradas como una organización justa. Pero hay que saber que esta pequeña organización es diferente al pasado. En el pasado, cuando el líder de este grupo los lideraba, hacía mucha justicia y realizaba muchas funciones ninja de equilibrio para nuestro mundo ninja. Después de dejarle escuchar las palabras del gran anciano, por alguna razón, siempre sintió que el gran anciano tenía algo en sus palabras. ¿Qué significa que realizó muchas funciones en el pasado y que ahora no tiene ningún efecto? Escuchó al gran lobo seguir hablando. Por supuesto, debes saber que saliste a la aldea de Konoha y que tu familia Uchiha es inseparable de nuestra aldea Makino. En este momento, cuando Uchiha Itachi escuchó que el gran anciano lo había vinculado a él y a Muyuechun, demostró que lo que dijo a continuación era muy importante. Una vez que se sorprendió, se sentó y observó hablar al gran anciano. Gran anciano, ¿puedes decirlo, qué es? Al ver a un gran anciano, le dijo a Uchiha Itachi de manera significativa. Ah, la gloria de nuestra aldea Muyue es mucho peor que antes, si podemos devolver a nuestra aldea Muyue su antigua gloria, sería una gran cosa. Y en este momento, Uchiha Itachi, después de escuchar las palabras del mayor, pareció entender el significado de sus palabras de inmediato y luego habló lentamente. ¿Qué quieres decir con Volkswagen Labida? ¿Quieres que descubra la situación en la organización Akatsuki, lo informe a Konoha Villaje y luego haga que Konoha Villaje se fortalezca? En otras palabras, ¿quieres que sea un espía en la organización Akatsuki, verdad? Y cuando el gran anciano escuchó esta frase de Uchiha Itachi, se llenó de este Uchiha Itachi y dijo. ¿De qué estás hablando, chico? ¿Qué es un espía? ¿No es esta la contribución de nuestro grupo a esta organización? Todos somos personas en Konoha Villaje, y debemos hacer algunas contribuciones a nuestra Konoha Villaje. Entonces quieres vea cómo nuestra aldea Konoha se convierte en la otra existencia más baja en el corazón de una persona. En este momento, Uchiha Itachi pensó profundamente cuando escuchó las palabras del gran anciano. Para ser honesto, creció en esta aldea de Konoha cuando era joven. De hecho, parecía recordar algunas cosas sobre Muyue Villaje, CBFJ, cuando era joven. ¿Desde cuándo su Konoha Villaje empezó a ir cuesta abajo? No puede recordarlo, pero todavía recuerda los gloriosos días anteriores a eso. Ahora, cuando escuché al gran anciano decir esto, Uchiha Itachi quedó absorbido por su experiencia de vida, y el gran anciano también sabía que no podía presionar a Uchiha Itachi, en realidad era demasiado, y también le dijo a Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, no te preocupes, no te presionaré demasiado por este tipo de cosas. Mientras puedas ayudar a nuestra aldea de Konoha, puedes decir lo que quieras. Esta vez hay una amenaza para Muyue. Villaje. Si puedes regresar en el tiempo, sé que tienes sentimientos profundos por Konoha Villaje. Por desgracia, Uchiha Itachi sabía que fue el mayor quien comenzó a jugar la carta emocional por sí mismo. Uchiha Itachi no dijo nada, pero asintió levemente y luego le dijo al mayor. Necesito pensar en este asunto detenidamente, porque ancianos, por favor regresen primero. Cuando este gran movimiento puede escuchar a Uchiha Itachi decir esto, es beneficioso y algo satisfecho con la expresión. Siempre que Uchiha Itachi no rechace explícitamente sus palabras, significa que hay éxito y que el mayor puede darse la vuelta y marcharse. Uchiha Itachi fue el único que quedó sentado en esta habitación, mirando el paisaje fuera de la ventana por un largo tiempo, hasta que el golpe en la puerta volvió a sonar, se dio vuelta y vio que era Oshigaki Kisame, quien entró con un cuenco. De medicina. Uchiha Itachi no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio el chiste y le dijo a Oshigaki Kisame. No puedo tomar este medicamento. Mi cuerpo ya está curado. Este medicamento es demasiado desagradable. Cuando tomo este medicamento, quiero escupirlo. Y este tiburón fantasma kaki seco parecía ser escrupuloso, y sopló un par de veces vigorosamente, luego tomó la cosa en su dirección y la empujó, este Uchiha Itachi lo recibió. ¿Cómo puedes estar sano sin tomar medicamentos? Este es un mago que preparé especialmente para ti, pero te dije que tengas cuidado, no debes beberlo. No puedes dejar ni una gota. Bébelo rápidamente cuando hayas terminado. Déjelo mirar la expresión burlona en los ojos de Oshigaki Kisame, tan enojado que no pudo evitarlo, Doji bebió todo el tazón de medicina de un trago, todo su rostro estaba casi deformado por el llanto, y Oshigaki Kisame se rió felizmente. Después de hacerle mirar molesto a este fantasma de kaki seco, ignórelo. Después de unos días de entrenamiento, todas las heridas de Uchiha Itachi están curadas y cualquier problema. Uchiha Itachi ya no está en esta aldea de Konoha. Quiere volver a la pequeña organización para echar un vistazo. Esto se debe al mensaje que le envió Nagato en la organización Akatsuki. Este Nagato les pidió a Uchiha Itachi y Kansi Kisame que regresaran de inmediato, y que Uzumaki Naruto y Hiraiya ya habían regresado hace dos días, como si hubiera alguna tarea urgente. Por desgracia, Uchiha Itachi tomó el fantasma del kaki seco y el tiburón y abandonó Makino Villaje, pero los ancianos de Konoha Villaje todavía querían quedárselos, pero Uchiha Itachi y los demás todavía tenían cosas que hacer, era imposible quedarse en este lugar. Uchiha Itachi y Oshigaki Kisame regresaron rápidamente a la organización Akatsuki. Cuando llegaron a la organización Akatsuki, sintieron que el ambiente en el equipo todavía era malo y serio. Uchiha Itachi miró a Uzumaki Naruto muy desconcertado y preguntó. Preguntar por flores. Cero. ¿Cuál es el problema? ¿Es esto lo que pasó? ¿Cómo puede la atmósfera del grandullón ser tan capaz? Y este Uzumaki Naruto respondió a las palabras de Uchiha Itachi en voz baja cuando escuchó a Uchiha Itachi preguntar así. Eso se debe a que apareció un traidor en esta pequeña organización. Este traidor dio la información de la pequeña organización a otros lugares y dejó que la organización Shiao sufriera muchas bajas esta vez. Cuando Uchiha Itachi escuchó estas palabras de Uzumaki Naruto, su corazón dio un vuelco por alguna razón, y recordó que cuando se iba, esos ancianos lo esperaban solo, por lo que Uchiha Itachi no sabía cómo responder. Uchiha Itachi eligió en su corazón. Esta vez, apareció un traidor en la organización Akatsuki. No sabían quién era esta persona. Se enteraron de que esta persona había sido eliminada. Incluso Uzumaki Naruto y los demás no sabían quién era el traidor. La organización Akatsuki fue muy reservada al respecto. En ese momento, el Nagato anterior salió y miró al grupo de personas frente a él. Su expresión era muy fría y hablaba lentamente. Todo el mundo sabe acerca de las cosas en esta organización Akatsuki. Después de que los grandes escucharon lo que dijo Nagato, nadie abrió la boca para hablar y escucharon en silencio, solo escuchen esto, sigamos hablando. Cuando me uní a nuestra organización grupal, ya les dije a todos que saliste a la aldea, 643, pero debes saber que después de ingresar a nuestro grupo, no tienes permitido vender la información de nuestra organización Shiao a nadie. Lugar. Si quieres hacer esto, entonces aceptaremos el castigo de nuestro grupo. Cuando terminamos esta frase, miramos a todos antes de hablar con frialdad. Tal vez no sepas cómo es el método de castigo de la organización Shiao. Nuestro equipo odia más a este tipo de traidor, por lo que los tratamos con más dureza, rompiéndoles las extremidades y cortándoles la lengua. Cuando Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame escucharon las palabras de Nagato, temblaron de miedo. ¿Qué estás bromeando? Córtale las extremidades y córtale la lengua, ¿no es esta forma de castigo demasiado grave? Porque para Kisame Kisame y Uchiha Itachi, dado que esta persona se ha revelado, es bueno restarlo, ¿por qué debería cortarle las extremidades? Cuando Tony, no sé por qué, tiene un sentimiento incómodo en su corazón, como si esta pequeña organización no fuera la misma que la organización Akatsuki original. Inmediatamente después, hablamos con ellos de estas situaciones en un tono frío. A partir de hoy, nuestro grupo llevará a cabo algunas rectificaciones importantes. Recuerde, si descubro personas con pensamientos rebeldes, entonces mi método de castigo será aún más severo que este, porque si este método no es muy picante, no lo hará. Podré reprimir a estas personas en absoluto y les haré sentir que mis reglas organizativas son demasiado fáciles. Solo con esta clave esas personas podrán saber lo poderoso que soy. Después de que el grupo de personas de abajo escuchó lo que dijo Nagato, ninguno de ellos abrió la boca para hablar. Inmediatamente después, todos tuvimos una sesión de preguntas. El contenido del interrogatorio fue sin duda algunas cosas que sucedieron en el período reciente, de todos modos, Uchiha Itachi y los demás no hicieron nada que ofendiera a la pequeña organización, por lo que puede ser que la situación no esté en el aire, pero sinceramente contaron todo sobre el período de tiempo entre ellos. Debido a que hay algo que esperar en esta pequeña organización, si la atmósfera en la organización de Akatsuki sigue siendo la de un tipo grande en los últimos dos días, debe tener cuidado incluso al hablar, por temor a ofender a Nagato. Finalmente, después de unos días, el asunto finalmente se calmó y las emociones comenzaron a calmarse poco a poco. Ese día, Nagato llamó a Uchiha Itachi y organizó nuevas tareas para Uchiha Itachi y Kisame 1-9-Kisame. Ah, ahora alguien me ha enviado un mensaje, Tiane tiene una organización secreta, lo que demuestra que vas a atacar ese continente ninja. Y esta organización secreta vino del mundo exterior, ahora no tenemos ningún dato sobre ellos, ahora te envío a ti y a Uchiha Itachi y Kisame para descubrir esta pista, de lo contrario, si esta organización secreta realmente ataca a nuestro continente ninja, entonces las cosas se pondrán serias. Nuestro continente ninja ahora enfrenta problemas internos y externos. 11. Y después de que Uchiha Itachi escuchó la orden de Nagato, la alianza inspeccionó e inspeccionó que había fuerzas futuras para atacar su continente político. Con respecto a este punto, hoy parecía estar interesado y rápidamente partió con Uchiha Itachi y Kisame, queriendo descubrir qué tipo de fuerza es esta fuerza extranjera. Lamentablemente, debe saber que dos personas en su pequeña organización realizan una tarea y no saben qué tareas realizan otras personas. Sólo conocen sus propias 21 tareas. Kisame tenía mucha curiosidad por lo que dijo Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, ¿dijiste esto, de dónde vino el poder extranjero? ¿Por qué suena extraño? También sabes que nuestro continente ninja nunca ha sido pacífico. Aparte de estas aldeas ninja, hay muchas otras fuerzas. Ni siquiera sabía acerca de las calificaciones de Osigaki Kisame, así que sacudió la cabeza, luego se la puso a Osigaki Kisame y dijo. Parece que esta misión para nosotros dos es un poco más difícil. No sabemos dónde están estas fuerzas. Tenemos que investigar cuidadosamente para ver si hay alguna situación inesperada en la aldea cercana. Osigaki Kisame asintió después de escuchar las palabras de Uchiha Itachi, y los dos realizaron una búsqueda en fase villaje. Después de una búsqueda, no apareció ningún ninja después de salir. En cualquier caso, los grandes están relativamente a salvo, entonces, ¿de dónde vienen nuestras noticias? Ayer, Kisame Kisame y Uchiha Itachi caminaron hacia un campo vacío, porque ambos habían estado caminando durante dos o tres horas y ambos se sentían cansados. Luego, por la mañana, se sentaron sobre una gran roca y se apoyaron contra ese gran árbol. Tomemos un descanso los dos y procedamos después de un rato. Osigaki Kisame escuchó al pintor de Uchiha Itachi, asintió y se sentó. En ese momento, miraron un trozo de hierba frente a ellos y parecía haber un pozo profundo. Kisame sintió mucha curiosidad y llevó a Uchiha Itachi a recibirlo. Bueno, mira lo que hay en la barredora de enfrente, parece un agujero profundo. Pero el señor Osigaki Kisame asintió levemente cuando dijo una palabra. Es cierto que hay una altura profunda en el lugar del frente. No sé cuál es la situación en ese lugar. Uchiha Itachi tomó esto, por desgracia, kakis secos y fantasmas, y dos personas se acercaron a comprobarlo. Cuando llegaron a este lugar profundo, este Shenton los tomó por sorpresa, porque este pozo no era un pozo ordinario, tenía unos cinco o seis metros de ancho, pero era tan profundo que parecía que no se podía ver el fondo. Fondo de un vistazo. ¿Quién es tan aburrido? ¿Cabe un hoyo tan profundo en este lugar y ni siquiera puedo ver si tiene más de diez o veinte metros de profundidad? Uchiha Itachi tampoco pudo encontrarlo. Después de pensarlo por un momento, vio una piedra rota junto a él, sacó una piedra rota y la arrojó. Entonces Uchiha Itachi escuchó el sonido de esta piedra. Uchiha Itachi contó en silencio. 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 Uchiha Itachi contó en silencio.